Estamos presentando en Casa de Gobierno un pedido de avidencia a la señora Gobernadora en continuidad con un pedido que hicimos a fines del 2016 con esto de reabrir paritarias 2017. La pretensión es hacerla en forma unificada y conjunta con los demás gremios docentes. Hemos acordado un planteo unificado de una solicitud del 40% de aumento al salario de cargo testigo en más de esto de grado y en ese sentido estamos planteando para el día de mañana una conferencia de prensa sobre la respuesta que nos dé la señora Gobernadora. Así que, bueno, esto como novedad tiene que... Estamos haciendo un planteo local previo al que Nación está esto de que el Ministro Burlitz ha disuelto la paritaria nacional y las entidades de nuestras, confederaciones y federaciones de los gremios que pertenecemos a Catamarca estamos librados a la suerte de la provincia. Así que la pretensión es tener una respuesta del Ejecutivo Provincial. ¿Les preocupa a los gremios? ¿Les llama la atención no ser convocados para un diálogo previo en la paritaria? ¿Ya falta poco para el inicio del ciclo de activo? Sí, más que preocupados estamos plantados sobre esto que repica en el discurso de Nación que está a oferta un 18% que pagado en cuatro partes significa nada más y nada menos que tenemos una migaja en lo que es la necesidad de reconquistar el salario, el poder adquisitivo del salario y nosotros creemos que tenemos que agudizar el ingenio para que el presupuesto de la provincia y las decisiones políticas de la provincia la podamos mejorar en función de que ya está plantado de que Nación va a recortar la coparticipación y va a hacer un ajuste en el presupuesto. Así que la pretensión de este encuentro con la señora gobernadora es que podamos encontrar una solución provincial. ¿Cuál sería la solución? ¿Alguna de las dos partes va a tener que ceder? Porque hay una diferencia de más del 20% de lo que ustedes piden y de lo que podría dar la provincia. Sí, vamos a insistir en esto de que existe un impuesto al juego de azar para tener una ley de educación de la provincia con un presupuesto propio, mejorado y con posibilidad de que este impuesto lo podamos repartir en lo salarial y en la infraestructura escolar. Así que vamos a ver si podemos tener una atención y un entendimiento que, repito, lo podemos financiar en forma provincial porque estamos condenados a un plan económico de Nación que en realidad más que plan económico es un ajuste que ya está planteado no solamente en educación sino en todos los demás rubros que creemos que tenemos que hacerlo con soluciones locales que es la intención de esta nota. ¿La postura de los gremios es considerarse en estado de alerta? ¿Es esperar ser convocados? Ahí planteamos la alerta y movilización. Nosotros estamos ya plantados sobre el no inicio en el tema este de que las confederaciones y las federaciones nuestras ya han declarado el no inicio en función de que si hay un congreso intermedio, en el caso nuestro de Cetera, el día 23, se va a votar en definitiva por todas las provincias pero ya en Catamarca hemos declarado la alerta y movilización.